¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! puños y patadas suben a manos puños y patadas puños y patadas para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante Patea el chico ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Súbelo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Súbelo! ¡Colta! ¡Sube la mano! ¡Vamos Gonzalo! ¡De abajo! ¡El gancho! ¡Patea! ¡Aquí vas abajo! ¡Vete! ¡Aquí vas a patear! ¡Aquí vas a patear! ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Último treinta! ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡La frente! ¡Tengo! ¡P*** agua! ¡Oye! No, nada, sonrisa por la foto. Guillermo. ¿Qué os puedo decir? Nada, más nada. El Rebolso. Bien. Mi competencia. Sí, sí, sí. El Grin. No, el Ruso. Bien, Matri. ¡Vamos! 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 Se lo comió, chaval. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien Ruso! ¡Bien! ¡Bien Ruso! ¡Bien!